Karina Ruiz Soy Dreamer, vengo de Arizona, he estado allá por 18 años y pues es la primera vez que tengo Todo ese tiempo de poder abrazar a mis hermanos de conocer a mis sobrinos que nacieron mientras yo estaba allá poder visitar la tumba de mi abuela que falleció mientras yo y mi madre estábamos allá entonces para mí fue una experiencia muy importante me llevo todo el valor de mis compañeros que tuvimos en hacer el esfuerzo de venir hasta acá a pesar de todo, con miedo, de una manera pero aún así tuvimos la fortaleza para vencer eso y mandar el mensaje de que aquí estamos y allá también y no nos vamos a ir, vamos a regresar 18 años Hay una serie de programas anunciados por senadores y por el Congreso de México ¿Ustedes lo conocen y qué les parece estos anuncios que hacen en la realidad? Sí, hay una serie de propuestas legislativas desde el 2010 nos están dando todo el con el dedo es de verdad muy desesperante que el gobierno nos tome como un juego político en vez de que tomen en serio nuestras vidas estoy hablando de que familias que han sido separadas nos están desgarrando la vida todos los días fallecen nuestros familiares y no podemos darles el último adiós esto es inhumano y es inaceptable entonces vamos a empujar desde allá para que haya una solución permanente no solo para nosotros, pero para todas las personas indocumentadas aquí no hay criminales y no criminales todas las personas buscan una mejor oportunidad de vida y es por lo que vamos a luchar por una solución permanente para todos La seguridad es tarea de todos con la voluntad y compromiso de todos los sectores se concreta la Cruzada Estatal por la Seguridad fortalecemos la prevención del delito y seguridad con el uso de nuevas tecnologías de información para incrementar la denuncia ciudadana a través de los números 911 y 089 la unión hace la fuerza es momento de Baja California súmate a la Cruzada por la Seguridad Gobierno del Estado